Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hola, estoy con Romina Sacre, y vamos a ver quién es Romina Sacre, porque Romina, ustedes la conocerán por su podcast, Sensibles y Chingonas, pero así como la ven, Romina era mi amiga de la prepa, o sea, la conozco desde que estábamos chiquititas, ¿desde qué edad? No, chiquititas no abuses, o sea, como desde que teníamos 18. Ok, no, porque ahí es cuando ya acabó la prepa, tú y yo íbamos a la misma prepa. Sí, o sea, en los 16, 17, 17. Ah, sí, 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 claro, sí es cierto, sí, 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 nos conocimos en cuarta de prepa, tienes razón, a los 16, sí. Nada más que no éramos amigas. No éramos amigas. Éramos rivales. No, no éramos rivales, Aislinn. Aislinn se sentaba justo enfrente, o sea, como enfrente de mí, pero en diagonal a la derecha. Ahí te sentabas tú, porque al lado de mí se sentaba Inza, y enfrente de mí se sentaba tu ex de aquel entonces de la prepa. ¿Mi ex? Ajá. ¿No andábamos en ese entonces? O sea, bueno, o sea, tu novio, pero es tu ex ahorita. Sí, ahorita es mi ex, pero en ese entonces se sentaba mi novio ahí. Sí, o sea, se sentaban juntos, todo el día estaban juntos, era un pedo pasar por el pasillo porque se la vivían agarrados de la mano. Pero a ver, espérate, espérate, eso lo vamos a guardar. Ok. Las cosas de la prepa las vamos a poner más al ratito. Ok, va. Va a estar muy divertido hablar de la prepa, pero primero que nada, hablemos un poco de cuando éramos roommates, porque éramos roommates en Nueva York. Fuimos roommates en Nueva York durante tres años. Sí. No éramos amigas en la prepa. No éramos amigas de la prepa. Tú llegas a Nueva York porque tu papá se va a trabajar a Broadway, hace Latinologs, y entonces me hablas y me dices, oye, yo me voy a ir a Nueva York. A partir de ahí llegamos casi al mismo tiempo. No sé si te acuerdas, yo llegué a Nueva York con el corazón roto, porque acabo de terminar con mi novio, porque mi papá me había llevado a la fuerza. Tiene un novio en Guanajuato, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. No me lo entiendo ni que te acuerdas. Pero, ¿habías cortado? No. No, sí. No, no. Ah, ya me acordé. No había cortado, pero traía el corazón roto porque ya no nos íbamos a ver. Ajá. Porque iba a ser una relación de súper distancia, porque él en Guanajuato y yo en Nueva York, háganme el favor. Esa relación obviamente iba a terminar en algún momento muy próximo. Y yo estaba muy deprimida. Sí. Entonces, tú y tu roomie, pues, me salvaron la vida. Fue muy divertido. Me salvaron la vida. Me acuerdo perfecto de la primera noche que salimos, porque te dijimos, cae la al depa y de ahí nos vamos al antro. Íbamos a un antro en el midpacking district que se llamaba Lotus, que era como el único antro donde no nos la armaban de pedo por nuestras IDs. Porque éramos menores de edad. Éramos menores de edad, exactamente. Éramos menores de edad para Estados Unidos. O sea, tenemos 20 años. No sé si deberíamos decir esto públicamente, que entramos a lugares siendo menores de edad, pero bueno. Y me acuerdo que en el precopeo, tú decidiste poner en tu iPod canciones. O sea, creo que pusiste La abusadora de Laura León. Y pusiste, güey, Chicoche y la crisis. Y puso como canciones así tristísimas que yo dije, güey, ¿por qué pones estas canciones tan tetas y tan perdedoras, pero tan chingonas? Y entonces allí fue cuando dije, me cae cabrón. O sea, no entiendo por qué no habíamos sido amigas antes. Y luego ahí como que nos empezamos a ser súper amigas. Sí. Súper amigas. Y yo también me di cuenta de eso. Yo dije, esta Romina es más chistosa de lo que yo creía. Yo también dije, güey, Aislin en la escuela, en la prepa. Pues era como más seria. ¿Sí? Sí, un poco. Es que... Ahorita vemos eso. Eras más tímida, digamos. Pero algo me pasó, fíjate, en Nueva York, que como que me desinhibí. A mí también me pasó eso. Lo que me hizo sentir cuando estaba en otro país, donde nadie sabía quién soy, donde no estaban mis papás y donde todo eso, como que, bueno, sí estaba mi papá, pero después se fue y yo me quedé ahí viviendo con ustedes. Entonces, eso hizo que yo de repente me liberara y dijera, ah, soy libre, vivo sola, puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo vestirme como se me pegue la gana y hacer las estupideces que yo quiera y no pasa nada, nadie me va a regañar, ¿ok? Yo creo que estábamos ávidas de hacer cosas distintas. Y como que cuando encuentras a esta persona que dices, oye, estaría divertidísimo disfrazarnos para ir a comer a un restaurante súper elegante y neta disfrazarnos y ver la reacción de las personas y que la otra persona te diga, sí, a huevo, ¿qué nos vamos a poner? Esa era aisling conmigo. Entonces, sacamos... O sea, yo no me acuerdo ni cómo me disfrazé, pero tú te pusiste una bata de baño azul con un prendedor como un abrigo y así nos fuimos al restaurante. Y me acuerdo perfecto que llegamos al restaurante y el señor de los abrigos te dijo como, ¿le puedo guardar su... ¿Abrigo? ¿Abrigo? O sea, como que no quiso decir bata, pero... Pero una bata de baño de toalla. Era una bata de baño de toalla, o sea, era como... Y aparte, nos fuimos a un restaurante súper... En el Upper West Side. En el Upper West Side dijimos, aquí este es el lugar donde tenemos que ir a exhibir nuestros outfits y nuestra creatividad. Y en efecto, todo el mundo se nos quedó viendo raro. En el metro, todo el mundo se nos quedó viendo raro. Y hacemos muchas estupideces. O sea, otro día, otro outfit que pusimos un día, nos despertamos y dijimos, ¿por qué no irnos en sábanas vestidas de griegas a comer? Entonces salimos envueltas en sábanas. Lo más que añora es que en Nueva York siento que a nadie le importa. Exacto, pero lo que más disfrutábamos era las reacciones de la gente. O sea, lo que disfrutábamos era que la gente nos viera y dijera, estas viejas, ¿qué pedo? Entonces nos poníamos la ropa más extravagante y rara y nos quedábamos viendo así, a ver, ¿quién nos va a ver? A ver, ¿qué nos va a ver? O sea, a ver, ¿qué van a decirnos? Otra vez fue cuando nos súper maquillamos y nos vestimos todas de animal print y nos pusimos un chingo de como de joyería, así como de mucho bling bling. Dijimos, ¿así vamos a ir al antro? Ya no me acuerdo. Era como un antro que estaba como por Times Square. Dijimos, ¿así vamos a ir al antro a ver qué si nos dejan pasar, ¿no? Y llegamos, según nosotras, como con unos outfits súper propositivos y era noche gay. Y entonces, obviamente, todos estaban cuatro veces más cabrones que nosotros. También tengo fotos de esa noche. Sí. Obviamente también las vamos a tener que poner. Yo tengo aquí algunas que quiero mostrar. Venga. Y quiero que me digas tu opinión sobre esas fotos. O sea, nada más las vamos a ir poniendo en la pantalla. Son unas joyas de fotos. Y para los que están no solamente escuchándonos por audio, las vamos a describir un poquito. Aquí hay una foto de Romina con el hijo de Diana Ross. ¿Qué carajos hacías con el hijo de Diana Ross en su casa? No, ese no es en su casa. Ese es en un antro, pero sí. Bueno, pero estábamos en su casa. Sí, hay una historia que tenemos a Aislin y yo donde terminamos en una peda en el departamento de Diana Ross en la quinta avenida. Fue una gran fiesta. Y sobre todo porque Aislin y yo decidimos tocar en el piano de Diana Ross nuestras canciones de Paquito y la crisis. Sí, el piano legendario donde seguramente tocaron grandes estrellas de la historia de la música. Tú y yo nos pusimos a tocar el piano, pero no has explicado que es Paquito y la crisis. Ah, bueno, ok. Esto tal vez lo sepan. Tal vez no. Ajá, exactamente. Tal vez lo sepan, tal vez no. Pero Aislin y yo tuvimos un grupo musical del 2005 al 2009. Nueve, ajá, exactamente. Ocho. Sí, ocho, ocho. Del 2005 al 2008. Y todo surge porque en una de mis visitas a México, o sea, yo seguía viviendo en Nueva York, voy a un mercado y compro una piñata de Chicken Little. Sí. No sé por qué me la llevé a Nueva York. Ese pollito. ¿Por qué me la llevé a Nueva York? No sé. Me la llevé a Nueva York. Y entonces Aislin decidió ponerle Paquito. Sí. ¿Y por qué empezamos a hacer canciones? Porque tenemos una lista de palabras. O sea, cada que alguien decía una palabra que se nos hiciera chistosa, no sé, tipo Merequetengue o este, no sé. Palabras jocosas. Exacto. Dominguera. Así como de tía. Las apuntábamos en una lista. Y entonces teníamos una lista eterna de palabras. Y le dije a Aislin, ya ármate un rap. Pero yo, pues no sé ni siquiera por qué le dije eso. Y no contaba con la astucia de que Aislin Nervés tiene múltiples talentos. Y uno de ellos es hacer canciones en menos de cinco minutos. Y entonces empezó Hijo de Tigre. Era una gran compositora de canciones. ¿Estás de acuerdo? No seas mamila, no me amas. Sí, exacto. No, muy, muy. Es que tú te juro que sí, yo siempre te lo he dicho. Y aparte eres buena para hacer música, maldita sea. Tienes múltiples talentos que no has explotado. Surge Paquito y la crisis con esta canción divina que se llama Hijo de Tigre. Sí. ¿No? Que es una joya. Si quieren podemos darles una probadita de ese rap. Yo digo que sí. De ese rap que inventamos en cinco minutos. En cinco minutos. Porque Romina me puso la lista y yo empecé a hacer el rap. Exacto. Y ya después como que entre las dos le dimos como el flow, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esta canción sí está como para que el residente la cante. Sí. A ver. En algún punto. ¿Se la proponemos? Va, va, va. Empieza así, ¿ok? Hijo de Tigre. Pintito, pintito. No seas mamila. No me ames. No, Manchester United. A Wilbur ya lo entiendo. Es un secreto a voces. No pedales mi vicle. No me rayes mis cuadernos. Tú crees que es papalote. Toca, juega y aprende. Toma chango tu venana. Cada chango es un mecate. Al pan, pan. Al vino, vino. Al pan, pan. Y al vino, vino. Y luego, ¿qué sigue? Venga el beat. Venga el beat. Esa es la parte más bonita de la canción. Perdón que lo interrumpa. Perdón. Continúa, continúa. Haz el... Espera, entienden. Ok, va. Entre bomberos. No. Se pisan las mangueras. Aunque las fuerzas. No, no. Ni los zapatos entran. Y erva el estómago. Del coraje. ¿Y qué? Que comen los pollitos. Y que comen los pollitos. Masita. Y que le echan a los frijoles. Pasote. Y ese era un gran rap. Bravo. Güey, Grammy. Güey, Grammy. O sea, si esto lo canta Residente. Ay, sí. Todo más Residente. Regresión del año. Porque nosotros ahí peluceándonos por Paquito y la crisis. Claro. Yo creo que fue el nombre lo que tal vez no nos ayudó. Porque el talento lo teníamos, güey. Teníamos un gran talento. Y además teníamos... No éramos nada más raperas. No. Éramos de una gama de géneros que yo creo que ningún grupo musical lo tiene. Cero. Porque también hicimos unas canciones que eran... A Badir le compusimos una. Le compusimos una a Badir. A Badir le compusimos una porque... Badir en aquel entonces era un... Puberto caliente. O sea, puede ser que siga siendo caliente. Hace mucho que no lo veo. Perdón, Badir. Estoy asumiendo un chingo. No, disculpas si estás viendo esto. Era algo así como... El espuberto y anda caliente. Tanto que asusta a toda la gente. Lo tachan de corriente. Aunque todas quieren picar como serpiente. Tiene curiosidad a ver cómo se siente. Traer a las... ¿Cómo era? Es que era como una guitarrita. Era como country. Es que eso era lo padre de Paquito. Explorábamos diferentes géneros musicales. Y era como... Unos cuantos meses antes del 18 de febrero. Una lady y un caldufo le echaban leña al fuego. Y como ellos no sabían que sin gorrito no había fiesta. Sin embargo decidieron continuar con esa orquesta. Y de este acto inesperado el resultado es mi presencia. Pues de un par de caldufos nació otra la cuarta potencia. Puberto, caliente, soy yo. Es broma, es broma. Puberto. Güey. Yo no sé por qué va a decir. Se acaba esa canción. Ahí va a decir. Uy, va a decir. No mames. Es una gran canción. Deberías de cantar tu propia canción. Ya te la escribimos. Ay, no mames. No, muy mal. Era la canción. Luego también escribimos Mi Chico de las Lomas. Que era una gran canción también. Dedicada a un chico de las lomas. Dedicado a todos esos chicos. Ajá. Sobre todo uno en particular. Uno en particular. A esos chicos que... ¿A qué entros iban esos? Es mi chico... Y el coro no solo íbamos a cantar todas. Pero era como... Es mi chico, mi chico de las lomas. De los juniors el más rico. Y me dedica a rolas. Vive en el norte de la ciudad. Y como yo vivo en satélite me queda todo dar. O sea, digamos que era una niña. Nos gustaba como explorar historias de la vida real. Historias. Y ponerlas en una... En canciones. Dios no le dio a las a los alacranes. Esa era una gran canción. También. Que hablaba mucho también de unidad. De unión. Era como tipo el pescador. ¿No? O sea, como estas canciones de las Olimpiadas donde cantan como siete personas o más. Y nosotras, esa era nuestra intención. De hecho, también se la propusimos a Jesús Navarro. Y Jesús nos dijo que sí. Nada más no... No, güey. Esa era la clave. ¿Por qué no aprovechamos? Sí. Tenemos que hablar de esa época de mi vida. ¿De Jesús Navarro? ¿Quieres hablar? No, no. Va a venir Jesús Navarro aquí y vamos a hablar con él de eso. Pero podemos hablar de que fui un poco groupie en alguna época de mi vida. Fuiste muy groupie. Sí. No un poco. Muy. Un poco muy. O sea, hay fotos en internet, digamos, Aislinn, de tus épocas de groupie. Sí. Sobre todo porque, digo, a mí siempre me emocionó muchísimo conocer a gente famosa. Siempre me ha emocionado muchísimo conocer a gente famosa. No porque Aislinn sea famosa. Es mi amiga. La quiero por muchas otras cosas. Yo no era nadie cuando vivíamos juntas. Pero era bonito tu amor. Yo creo que era también para encontrar inspiración, ¿no, Paquito? Pues claro, porque a mí me encantaba. ¿Te acuerdas que yo quería ser productora musical? ¡Wey! ¿Qué? Pues mira, ¿y compraste tu teclado? Espérate. Estaba estudiando artes visuales en Nueva York. ¿Neta quería ser productora musical? ¿Te acuerdas? Yo no sabía esa parte que quería ser productora musical. ¿Te acuerdas que compré todo mi pianito, mi Pro Tools y todo el rollo? Y componía música para mis perlas. ¿Y la verdad no lo hacías? A ver, a ver. En aquella época, con la tecnología que había, lo hacías, digamos, que un 8.3. Sí, ¿no? 100%. Lo hacía bien. Sí. O sea, hice música para cortometrajes para ustedes, ¿se acuerdan? Sí. Y que componías canciones. O sea, no, no, muy bien. ¿Ves? Todas las de Paquito y las crisis le pusimos música. Toda la música la hiciste tú. ¿Por eso salías con esta gente famosa? Para inspirarme. Para inspirarte. Ok. Pero ¿sabes qué me pasó? Que yo quería hacer música antes de ser actriz. Yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con la música. Pero ya que salgo con mis amigos que son cantantes, digo, no, bueno, o sea, no tengo ningún talento. No, yo no tengo ningún talento, me hicieron sentir muy bruta, la verdad. Dije, ni canto tanto, ni toco un instrumento así tan cabrón. ¿Tú crees que se necesite talento para cantar música pop en México? Probablemente. No, mames. Probablemente no. Pero soy. No te es tarde, güey. Tal vez. Haz una sorpresa, no sé. O sea, tal vez no es tarde que en este momento de nuestras carreras planeemos hacer Paquito y la crisis. ¿Qué tal que en una de esas y llenamos un metropolitán, güey? O sea, mínimo un lunario. O sea, mínimo un lunario sí lo llenaríamos. ¿Estás de acuerdo? Vea, aquí hay mucha. ¿Quién opina que deberíamos hacer, Paquito? Levanten la mano, oigan. Levanten mucho. O sea, vamos a grabarlos para que lo veamos. Vamos a ver si es cierto. Seis de ocho. A ver si sí están de acuerdo. Dos no, dije uno. No se ve nadie por... Estas dos personas que no levantaron la mano, Aislin, considera que a lo mejor la siguiente temporada no deberían de estar aquí porque no están apoyando tus sueños. Oye, no me quiero desviar. O sea, quiero preguntarte algo. ¿Qué es el trabajo más vergonzoso que has hecho? Y yo sé cuál, pero nada más quiero preguntarte a ti porque quiero ser buena onda. Yo ya sé cuál. O sea, tú vas a responder por mí. No, 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 tú dilo. El trabajo más vergonzoso que he hecho. La neta. Uy. No me acuerdo, fíjate. Ok. Qué bueno que todo esto se lo preguntaba Aislin antes porque no quiero ser esa amiga culera que se aprovecha, ¿no? De esta plataforma como para exponerla. No, a ver, exponme, exponme. Latin Girl. Latin Girl era una crema. En un tarro blanco con una etiqueta que imprimieron en su casa. Esto era porque, espérate, yo era modelo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ay, obvio, me acuerdo. Sí, ok. Sí, que todo el mundo nos dijo antes. Va a entrar la hija de Eugenio Derbez a la escuela. Y yo dije, no mames, la hija de Eugenio Derbez. Y yo veía las revistas y dije, güey, pinche hija de Eugenio Derbez a medir un 86, güey. O sea, es decir, así que ya llegó aquí a arruinarnos la vida a todas. Y en eso entra Aislinna a la escuela. Toda chiquita y tímida. Ajá, chiquita, tímida y toda flaquita, así como sin llamar la atención. Y yo, eso es la hija de Eugenio Derbez. Y yo como que revisaba mi TV Notas. ¿Es la misma? No lo sé. No coincide. No coincide. Pero fuiste modelo un ratote. Y eso te llevó a esta campaña. Eso me llevó a hacer esta campaña. En Nueva York me contrataron unos, una gente de dudosa procedencia. Y te pagaron como 500 dólares, ¿no? Nada, güey. Sí, algo así como de... O sea, pero estaba bien pagado. No, estaba bien pagado. No, sí me pagaron bien. Sí me pagaron bien. Pero a lo que me refiero era para todo lo que hicimos. ¿Para cómo explotaron tu imagen? ¿Cómo explotaron tu imagen? Siento que no firmaste contrato. Pero explícales, por favor, cómo explotaron mi imagen. Ok, era una... Es que, espérate, todo tiene que ver desde el producto. O sea, Latin Girl era un tarro blanco como de este tamaño para la cara, que era como una crema como súper turbo espesa, o sea... Como manteca, ¿no? Como manteca. Donde la chiquita decía así como Latin Girl, pero como con una letra así... Horrible. Horrible, pésimo branding. Y como impresa como en blanco y negro. O sea, ni siquiera le pusieron... Como que le imprimieron en su casa y se la pegaron. Exacto, y se la pegaron. Era una crema. Sin embargo, la publicidad era a Slim, como con un turbante, toda maquillada con smokey eye. Y esa era la imagen de Latin Girl. Y te hicieron ir a una feria como de la gente de República Dominicana, donde tenías que dar autógrafos. Sí. Y eso que no era famosa. O sea, nadie me conocía. Pero la pusieron ahí al lado del stand de Latin Girl a vender autógrafos. Y me acuerdo que un día regresaste a la casa con probablemente como así... O sea, una cantidad absurda como de flyers de Latin Girl. Y ya no sabemos qué hacer con tantos. Entonces a Slim y a mí se nos hizo una súper buena idea. Juntar como todos los flyers que nos llegaban a la casa. Y que si las pizzas, que si ya sabes estas cosas, estos panfletos que te dejan. Y hicimos como bonchecitos y se los fuimos a dejar a nuestros vecinos, abajo de la puerta. Así, a cada uno de ellos, un bonchecito con Latin Girl hasta arriba. Se nos hacía divertido. Y un día a Slim y yo en el elevador, una de nuestras vecinas nos dijo que si a nosotras no nos apañaban de panfletos. Y yo como... No. No, ¿por qué? Pero les metíamos como así. Pero así como que... 20 Latin Girls así, abajo de la puerta. Y los pobres vecinos así de, ¿qué es esto? Ya déjenme de traer Latin Girl. Y tú como muy fiel a la marca. O sea, me acuerdo que sí te... Me la voy a poner a ver si funciona yo, güey. No te pongas esa madre, güey. O sea, olía... Solo de abrir el tarro ya olías así como la toxicidad. Como esa cosa te iba a quemar la piel. Eso fue lo... Yo creo que eso sí ha sido lo más... Vergonzoso. Sí. Sí, totalmente. Sí, creo que sí. Yo estoy pensando cuál ha sido mi trabajo más vergonzoso. A ver, tú dime. Sí, exacto. Ay, no sé. Güey, no sé. Es que siento que... Bueno, cuando hice comerciales no eran tan vergonzosos. O sea, no era como que algo... Tú también hacías cositas de... De pequeña. De pequeña. Güey, saliste en carrusel. Salí en carrusel. Y salí en plazas de sésamo. Carrusel de niños y plazas de sésamo. No, en carrusel de las Américas. ¿Carrusel de las Américas? ¿El que nadie vio? ¿Y quién salía en carrusel de las Américas? Calimba, güey. ¿Ah, neta? Mira cómo es la vida, hija. ¿No salía en Ludvica? No, no, no. Ludvica sí salió en el primero, que fue más exitoso. Yo salí en el dos, que nadie vio. Ah, nadie te vio. Nadie vio. ¿Podemos tener imágenes de eso? Hay un video en YouTube de la entrada de carrusel de las Américas. Y tengo unos videos ahí que grabó mi papá. ¿El Calimba te tiró la onda? No, no, no. Nunca me tiró la onda, Calimba. Ok, ok. ¿A ti? No va, no. Perdón, cambiemos de tema, cambiemos de tema. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí me tiró la onda, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no. Sí, tuvimos ahí como una gran amistad. Ajá. Una amistad de esos amigos con derechos. ¡Fuertes declaraciones en la magia del caos! ¡Ay, Dios! Este episodio, híjole, güey. Minuto 45. Y es que la gente siempre anda diciendo que sí, sí, que sí, no, que sí, sí, que sí. La neta, sí fuimos a ver. Y hasta saliste en un video de Calimba. Claro, ahí está el video de Calimba y todo, por si lo quieren ver. Es más, corre videotape. Es más. Y es más, hasta yo salgo en ese video. Para que vean. Pongamos un pedacito a esa canción. Exacto. Te la dedicó, te la escribió. Me la dedicó. Sale tu papá. Claro. Sale mi papá, no, mami. ¿Te he acordado eso? Sale tu papá. Chane. No, sí, es cierto, fue muy divertida esa época. Y ya después tuve un novio muy formal en Nueva York, ¿te acuerdas de mi novio Jackson? Ándale, ahí vamos a llegar a la historia de Diana Ross. Ahí fue donde conocí a Jackson, en la casa de Diana Ross. En la casa de Diana Ross, nosotros tomándonos selfies con los Andy Warhols de Diana Ross. Sí. Así como, o sea, casi, casi que... Qué mal que no existían los celulares con cámara, güey. ¿Qué tal? No existían, ¿no? O sea, yo hubiera hecho una serie de reels ahí en el... Aquí, en la cama de Diana Ross, aquí, en frente del Andy Warhol de Diana Ross. Oye, pero nada más quiero explicarle a nuestro público que Romina tuvo sus queveres, amiga con derechos, con el hijo de Diana Ross. Bueno, ya que yo te ventané con Calima, ya está bien. Sí, te ventané con Ross. Sí, te ventané yo también. Salimos Ross y yo, un tiempo. Sí. Aparte le decían Ross. No, no, no. ¿Se llama Ross? Se llama Ross. ¿Se llama Ross? ¿Ross Ross? No, no, no. Sí, vamos a decir, ok, ya. Güey, está bien. Ross Ness. Se llama Ross y se apide a Ness. ¿Ah, neta? Sí. O sea, fui, estuve así de ser la nuera de Diana Ross. Exactamente. El monstruo de la conez. Exactamente. Ah, bien. Sí. Pero estuviste así de ser... La nuera. La nuera de Diana Ross. Imagínate qué padre. Qué padre, amiga. No estaré aquí, güey. Pues no. Ya no seríamos tan amigas, la verdad. Nos invitarías a tu yate y todo. ¿Crees que Diana Ross tenga... Yo creo que sí, ¿verdad? No, sí, cómo no, la señora. Aparte, imagínate que canta en tu boda. O sea, no mames. Eso estaría para... Upside down. Y yo, qué suegrita, qué pedo, 100%. No, fue muy breve, fue muy breve ese... Ese desliz. No, Dios. No fue un desliz. No. O sea, no fue un desliz. No sé. Nunca entendí qué pasó en eso. Es que tenían mucho ADD, güey. Tú. No, yo no. Jackson y Ross. Sí, ese ex novio que tenía tenía un nivel de ADD muy alto. Un plan y eran como hora y media para decidir a dónde íbamos a ir. Aislin y yo ya más bien nos sentábamos como esperando a ver qué. ¿Por qué andábamos con ellos, güey? Era muy divertido. No, Jackson era lo máximo. Jackson fue mejorando. Sí. Cuando lo conocí se medicaba mucho y yo le fui quitando las pastillas. Dejó de tomarse las pastillas. Y ya que se dejó de tomar las pastillas, muy bien, ¿no? También eran mucho más chiquitos. Bueno, no muchísimo más chiquitos que nosotros, pero sí eran más chicos que nosotros. También influía. Como dos años, sí. Sí, o tres. Sí. Eso influía mucho. Influía muchísimo. Pero tú relajaste, sí, duraste un chingo con Jackson. Sí. Él te enseñó a andar en patineta. Andaba en patineta. Aislin andaba en patineta. Una vez llegó a mi departamento andando en patineta. ¿De qué? En patineta. O sea, y no creen que vivíamos en una mansión. O sea, era como 30 metros cuadrados. Y Aislin ahí en su patineta y yo, guau. Me iba en patineta a la escuela, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Es que traías un rollo artístico ahí que siento que pocas personas lo podrían comer. Estabas adelantada en tu época, güey. Muy adelantada en mi época. O sea, las cosas que hacía Aislin de arte y que aparte yo también era objeto de su arte, No, porque... Por favor, vamos a enseñar. No, no, mames. No, hay una que sin nota no puedes enseñar a Aislin. ¿Cuál, cuál, cuál? La que salgo en el excusado, güey. No, mames. Obviamente la voy a enseñar. ¿Por qué me dejé fotografiar así? Te pude mandar. Le hacía unas pinturas a Romina con fotografías en el excusado. ¿Qué opinas? ¿Eh? A ver, déjame verla. Ok, dime qué opinas. ¿La vamos a poner en pantalla? Güey, nada hace sentido, güey. Te juro que estaba sobria. O sea, sí, yo era muy borracha en aquel entonces, pero te juro que... Güey, yo era muy... Yo me portaba muy bien. O sea, no es como que... Yo no le hacía ningún tipo de droga. Sí me empedaba. Ah, no, no. Pero no me drogaba ni nada. Y sí, mis pinturas parece que yo estaba drogada. No, no, sí. O sea, siento que... Sí, sí, sí. No, no quiero seguir viendo estas fotos. Ahorita las vemos. No, no te... No, no nos drogábamos. Mira, aquí tenemos varias pinturas. Nunca nos han gustado. Nunca nos han gustado. ¿Te acuerdas de esta que lloraba a fuego? Sí, sirenas psicodélicas. Esa eres... O sea, ¿esta quién es? ¿Tú? Era como un autorretrato. No. No mames. Seguro si era un autorretrato porque tú tuviste un peinado así en alguna época, güey. Ve. Aquí está la prueba. ¿Dónde está la prueba? Espérate. Aquí está la prueba de Aislinn con un peinado como de Paquita, como un mullet. No, era como... ¿Qué es el peinado, güey? Era como de los temerarios ese peinado. De Adolfo... De Gustavo Adolfo Infante, güey. No. Diciendo Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo se llama el de los temerarios? Gustavo Adolfo, ¿no? El que anduvo con Ale. El que anduvo con Ale, Sandra. El temerario mayor. ¿A poco no me parezco al temerario con ese peinado? Sí, era como el temerario. Oye, qué bonito peinado, güey. Está padrísimo. Gustavo Adolfo. Sí. Gustavo Ángel. Gustavo Ángel. Gracias. Gustavo Ángel. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, padrísima. Padrísimo tu peinado. Pues sí medio se parece a ese, la verdad. Sí. Pero salíamos orgullosas de nosotros. Eso era lo más importante. Tal vez los demás podrían haber dicho, qué viejas ridículas, pero nosotras tenemos una autoestima alto. Muy alto. Envidiable, envidiable. O sea, hoy volteo y digo, me encantaría poder seguir haciendo ese nivel de estupideces con esa desfachatez. Me gustaría poder ir a un lugar público con ese arcoiris que me hacías de sombra en el ojo y yo salía orgullosa. Era una gran maquillista. ¿Una gran maquillista? Sí. ¿Sí? O sea, sí se me daba. Y les cortaba el pelo a todos ustedes. Ah, sí. También tuve mi época donde Aislinn me cortó el pelo. Y les tomaba sus headshots, sus fotografías. También era una gran fotógrafa. Güey, un estuche de monerías. Un estuche de monerías. O sea, neta, era la mejor roommate. Bueno, no. No, sí eras buena roommate. Sí eras buena roommate. A ver, era fotógrafa. Les tomaba fotos a todas para sus headshots de actrices. Y luego yo te conecté. Todas iban a ser actrices, menos yo. Ajá, exacto. Y yo te conecté con mis amigos de actuación para que les hicieras sus headshots. O sea, yo buena onda también. La manager consiguiéndole trabajo a mi amiga. Y yo hacía negocio tomando fotografías a todos haciendo headshots. Pues es que he sido muy buena. Sí. O sea, mis mejores headshots eran los que tú me tomaste. Y luego me hiciste también un shoot ahí en Nueva York. Sí. Esas fotos también las podemos poner. Güey. Hacían muy buenas fotos. Fotógrafa, maquillista, cortadora de pelo, música. Entusiasta. Música. Ajá. Patineta. Patineta. ¿Qué más? Además, estudiaba artes visuales. Entonces, hacía cuadros psicodélicos. Güey. Todo un panorama de oportunidades. Y mira. Y mira, ¿dónde acabé? ¿Dónde acabaste? Aquí entrevistándome así a mi única amiga, a mi roommate, güey. No, me siento muy honrada y muy feliz de que me hayas invitado aquí a La Magia del Caos. Hablar de estos temas tan importantes. Porque muchas veces yo creo que la gente a este ve y dice, ay, Aislin, no sé. ¿Qué crees que piensa la gente de ti? Ay, ¿qué eres más divertida o qué eres más seria? 100% piensan que soy aburridísima. ¿Qué eres muy seria? 100% porque sí. O sea, como que creo que no tienen, sí, no. O sea, no les he dado mucha carnita para que vean ese otro lado de mí. O sea, ¿crees que te has vuelto más seria desde que te volviste más famosa? Sí, fíjate que sí. Yo siento que antes me valía madre lo que pensaba la gente a mí. Y desde que me empecé a volver más famosa y hacer cosas y me empecé a dar cuenta que me sacaban en revistas y me sacaban chismes y me empezaban a difamar. Y cuando empezaron las redes sociales, fíjate que me apagué. Sí. No, no, 100%. Y creo que ayudó mucho también que todas estas cosas que hacíamos, digo, no porque alguien nos fuera a tomar stories en Nueva York, sino que nos valía gorro. No estábamos como tan aware de muchas cosas. Exacto, como que era una, no estaba la cultura de la cancelación en ese entonces. O sea, siento que Paquito en la crisis podría tener varias canciones canceladas. Les pedimos una disculpa, esto lo escribimos en 2006. No, 100%. O sea, y como que desde que empezó esta cultura de la cancelación, donde yo decía, puta, es que si digo esto, me van a decir, puta, es que si hago esto. O sea, como que todo el mundo te juzga, ¿no? Sí, entonces realmente sí sentí que empezó a apagarme un poquito así como de, puta, es que no puedo decir tal cosa, ni hacer tal cosa, ni salir vestida de tal manera porque me van a juzgar, me van a criticar, me van a decir, me van a sacar en tal lugar, me van a sacar en una revista amarillista o me van a exponer. Y sí, sí me sentí como que de repente no puedo hacer, o sea, sí soy yo misma cuando estoy con mis amigos o así, pero públicamente yo sí creo que la gente no tiene ni idea de ese lado mío. Y también crees que a lo mejor, además de lo que dijiste del juicio, que si fueras un poco más, digamos que suelta, ¿no? O sea, ¿crees que no te tomarían en serio? No sé, o sea, no creo. Yo creo que es nada más como que un rollo ahí que yo tengo que ya me tienen que valer madres, lo que digan de mí. Sobre todo porque eres de las personas más cagadas que conozco. O sea, de verdad, de verdad. O sea, si eres de las personas más chistosas, más cagadas, más ocurrentes y más creativas, o sea, más que se puede inventar algo de la nada. Y yo creo que por eso nos hicimos tan amigas, porque yo también tengo esa como habilidad de pensar en, a ver, vamos a hacer esto, a ver, ¿cómo le vamos a dar la vuelta? Y como simplemente jugar y divertirte y como ver las reacciones de las personas. Y yo creo que por eso nos volvimos tan buenas amigas, porque de verdad, sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Nueva York, ya es que no hay persona más cagada que Romina y no hay persona que me haga reír más en el mundo que Romina. Entonces nos encontramos así de, güey, amo tu sentido del humor. Y hacemos pura estupidez, güey. Muy cabrón, muy cabrón. Hablemos de la prepa. A ver, sí, justo. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué te da pena hoy? ¿Qué me da pena hoy? Que tal vez antes no te daba pena, pero que hoy dices... Que me sudan las axilas. Me están sudando las axilas en este momento. Y eso me da pena. Es más, me las voy a limpiar. Miren. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué no sudan las axilas, Romina? Pues no te pusiste desodorante. Eso era interesante o divertido. O sea, ¿por qué no nos sudan mejor como que lo que no se ve? Oye, ¿qué prefieres que te sude, güey? Ay, no, las nalgas, qué horror, güey. Los pies están bien porque pues tenemos zapatos, pero ¿por qué las axilas si están muy al alcance de la vista, no? Entonces como que eso no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué otra cosa me da vergüenza? Me da vergüenza eso. O sea, haberme de repente apagado en una época de mi vida por el qué dirán, por el qué van a pensar de mí, por el me van a juzgar. O sea, eso yo pensé que nunca me iba a pasar porque yo no lo tenía cuando estaba adolescente. Y sí, o sea, sí me empezó a pasar como en mis late 20s, como 20 y tantos y después en los 30 y algo. Cuando me volví mamá, me sentí de repente como muy así. Pues ya, tengo que ser perfecta. Y así me entró un poquito esta sensación de tengo que ser perfecta y tengo que verme perfecta y pulcra y que no cometer un solo error. Y eso es aburrido. O sea, eso como que apaga. Pero de pronto, o sea, sí pasa, güey. Sí pasa. Y creo que a mí también me pasó. ¿A ti te pasó o no? Sí. Sí. O sea, antes hacía más cosas en redes, por ejemplo. Tenía a mis personajes y hacía cosas muy pendejas. Que yo solita me divertía un montón. O sea, no necesitaba ni siquiera que alguien me dijera, ay, que cada vez estás. ¿Y qué sientes que te apagó? ¿O qué te pudo haber apagado? No, que sí. De pronto como que me metí en el trip de tengo que tocar temas más serios. O tengo que ser un poco más profunda. O quiero que me vean no nada más como influencer, ¿no? Quiero que me vean como una emprendedora y una empresaria. Justamente también este año, ¿no? Dije, tengo que empezar a hacer más de las cosas que me divierten. Sí. Y tengo que exportar mucho más mi humor porque... Tienes un gran sentido del humor. Sí, por cierto. Y yo creo que el sentido del humor, de verdad, sí es un súper privilegio. Súper, súper privilegio. Totalmente. Y no cualquiera lo tiene. Ajá, exacto. Y es muchísimo más fácil ser esta persona como súper seria y como súper profunda. Y que está bien, ¿eh? O sea, también puedo ser las dos partes. Sí. Pero como que si tienes ese sentido del humor, como por qué tú solita te autocensurarías. No sé si eso hace sentir. Me inventé esa palabra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como por qué tú solita dices, no, eso no lo voy a hacer. Cuando al final lo que la gente quiere es divertirse y la gente quiere reírse un rato. Y creo que también para mí ha sido un... Dejarle algo a las personas que ven y consumen mi contenido que por lo menos se diviertan y se la pasen bien. Sí. Y que les quite como la presión de, tienes que hacerlo todo súper bien. Pero sí hubo un punto donde siento que no, no sé, no su... O que de pronto yo solita decía, esto no es tan chistoso. Sí. O sea, por ejemplo, cuando estábamos en Nueva York, no estábamos pensando todo el tiempo en, va a ser chistosa la canción de Hijo de Tigre. Y la hicimos, la hacíamos y nos divertíamos. Y por ende, la gente se reía. Y cuando la rapeábamos, la gente se cagaba de risa. Es como ahorita a toda la gente que va a ver este video, que va a decir, guau, el talento que tienen esas dos. Por favor, grábelo, hagan un on-plug, etc. Pero lo hacías porque a ti te gusta, porque tú te la pasas bien. Y creo que es ahí cuando conecta. Cuando estás pensando en el resultado de, espero que a la gente le dé risa. O, exacto, ¿qué van a pensar de mí? A ella no da risa. Cero. Güey, y además yo creo que no está peleada el querer trabajar en ti mismo y en ser más consciente con la comedia. ¿Estás de acuerdo? Para nada, al contrario, se necesitan más comediantes conscientes, güey. Sí, por cierto. Por favor. Oye, pero a ver, ¿no hemos tocado el tema de Nueva York de mi búsqueda espiritual, güey? Ay, Dios mío, santísimo. Porque siempre estuve en una búsqueda espiritual desde que era yo muy pequeña. ¿Quién llegó con The Secret? Aparte, güey, llegó de que tienes que leer este libro. Yo, ah, gracias, Aislin. The Secret. Y luego llegaba con, ahora tienes que leer este de Kábala. Ahora tienes que leer. Y yo, oye, ¿qué no tiene que entonces me valía madres, güey? Y claramente no iba a leer esos libros. O sea, creo que yo estaba lleno. Yo estoy en otro pedo, la neta. O sea, yo siempre digo que tengo una vida pasada antes de ir a terapia y después de ir a terapia. Y esa es mi vida pasada. Un día Aislin me dijo que, por favor, la acompañara a una... No sé, ¿cómo le dices? No sé. ¿A una iglesia? ¿De cuál estás hablando? De la de City Lights Church. Ah, ok. Te dije que me acompañaras a una iglesia muy moderna. Ah, una iglesia muy moderna. Ah, y es el domingo a las 11 de la mañana. Y yo, súper buena amiga. La verdad, no puedes llegar a eso. Yo era tu palera número uno. Ay, órale, va, te acompaño. Era como un sótano en el East Village donde todo mundo estaba como... Güey, era una secta, Aislin. Era muy raro. Era una secta. Estaban como bautizando a gente. A ver, espérate, eran cristianos. No, no era secta, eran cristianismo. Eran cristianos muy modernos, cristianos rockeros. Tenían como un grupo de rock. ¿Eran cristianos? Sí, claro que eran cristianos. Porque me decían que si yo seguía leyendo la Kabbalah me iba a llevar al diablo. Sí, entonces sí eran cristianos. O sea, sí, me decían eso. Me decían, no, no le haces esas cosas de meditación. En las meditaciones del diablo. Y yo, ok. Y cantaban canciones. Eso sí, estaba divertido. Pero a mí se me choqueó. Era un grupo cristiano muy extraño. Porque era como que el rock y que le cantaban a Jesus y no sé qué. Pero hay que, Jesus, Jesus, Jesus. Y se me fue, what the fuck. O sea, yo estaba como... No sabía si unirme al cántico o salirme de ahí o acompañar a mi amiga porque estaba a punto de que se la robaran. Y me bautizaron, te voy a que me bautizaron. ¿Por qué te dejaste? Es que le digan, no mames, tú también, güey. No, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Por qué te dejaste bautizar? No, pero a ver, yo no... O sea, todo indicaba, todo indicaba así que secta, 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 secta. O sea, todos se agarraban de las manos. O sea, ya en una posesión, güey, de Cristo, güey, que yo decía, tú ya no estás bien. Tú ya no estás bien. Yo estaba muy consciente. No estoy criticando que a quién, pero no. O sea, un nivel. Yo estaba muy consciente de que Dios no me iba a meter ahí, pero lo hacía por diversión. Yo estaba en una investigación, Romina. O sea, para que me entiendas, no es como que yo quería que me bautizaran. Yo les daba el avión y yo decía, sí, 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 bautíceme. Sí, 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 gáme. Porque de verdad yo estaba investigando y yo decía, a ver, estos güeyes, ¿por qué están tan fanáticos de este pedo? O sea, ¿será porque qué hay detrás de esto? O sea, algo tiene que haber detrás de esto que les llama la atención. Entonces, yo estaba investigando. O sea, no es como que, ay, sí, ya, yo creo en todo esto. No. Pero se me hacía muy interesante y muy divertido. Y me daba mucha curiosidad. Entonces, claro que dejaba que me bautizaran y que me hicieran todas las mamás. Pero aparte era como que te bautizaban, como que te agarraban y te tirabas, ¿no? A una persona. O sea, ¿cómo era algo así, no? De que tírate al piso. Sí, porque unos se tiraban al piso y entonces me decían, vas a hacer lo mismo que ellos y vas a sentir lo mismo que ellos. Entonces, tú como que decías, puta, si no lo hago, qué oso, van a decir, esto no funciona. Entonces, yo tengo que fingir que sí funciona. Entonces, sí, entonces todos terminábamos fingiendo que sí funcionaba y cosas así. Y yo, muerta de miedo. Yo de que, ¿qué hago aquí, güey? Si es el horario más cabrón que me metí en Nueva York. Pero después de eso, como una semana después, ¿te acuerdas que fuimos? Una meditación budista. A una meditación budista. Esa sí estuvo padre, la verdad. Eso sí me gustó. Esa está linda. Esa está bolina. Pero ya tú te fuiste a cientología y así. Y luego me metí a estudiar cienciología, como porque también yo decía. Sí, sí, cienciología. Sí, cienciología. Scientology. Sí, no sé. Pero el caso es que era muy chistoso porque igual yo decía, a ver, mi regla era no me puedo hacer fanática de nada. Por más que me interese o por más que yo diga, no, es que esto sí tiene sentido. No hay manera de que me voy a fanática. Estamos en una investigación y tengo que ser muy objetiva. Objetiva y cuidadosa. Entonces, para mí era muy divertido ir a estudiar y ver además a la gente tan fanática. No, no. Ve, deja tú. Tenías amiguitos rarísimos, ¿sabes? Ese que te llevó así en Let's Church. O sea, ese güey sí se veía muy dañadito de su cabeza. Y ahí estaba de qué, vente al cilindro. Pero a mí me encantaba ese tipo de gente rara. Era muy divertida la gente rara y ha sido interesante porque de verdad, a mí me encanta estudiar a las personas. O sea, si yo hubiera sido otra cosa en la vida, yo hubiera sido terapeuta y psicoanalista, así muy cabrón. Entonces, se me hacía muy divertido estudiar a las personas. ¿Estás de acuerdo? No, sí, sí, sí. Acuérdate. No, cien por ciento. Además, ese güey sí estaba de miedo. O sea, ese güey sí estaba de mucho miedo. Estaba como a tres minutos de que todo valiera a madres. O sea, sí. Sí, tenía unos amiguitos muy extraños, sí. Sí, ese sí, no, no, no. Yo lo vi esa vez salir de ahí de City Light Church diciendo nunca más. Sí, porque además nos decía, por favor, no mediten. Eso está súper mal. Eso es muy peligroso. ¿Te acuerdas? A ver, entonces, sí, no, muy cagado. Bueno, ¿y hoy en qué crees? Híjole. Mira, es que eso me sirvió. O sea, ir a tantas cosas, estudiar como todas las religiones y cosas raras que había ahí. Me sirvió como para entender que la vida es una combinación de un poquito de todo. Honestamente, todas esas religiones y todas esas creencias y todas esas cosas tienen un poquito de razón y tienen un poquito de cosas que realmente nos funcionan y nos sirven y nos hacen entender un poco más la vida. El problema es que si te clavas ahí en una y solo en una y ya haces de eso tu Dios y entonces quieres convencer a alguien entero. Sí, como el fanatismo. Sí, justo eso. Y quieres convencer a los demás de que eso funciona es lo peor que puedes hacer porque nada más de verdad caes pésimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y al contrario, o sea, yo creo que cuando algo funciona, se te nota, lo emanas. Y es como de no necesitas andar predicando ni andar diciendo nada, simplemente se te nota e inspiras con tu propia presencia. O sea, nada más el ser tú y el estar inspira, ahí se nota que funciona lo que estás creyendo, haciendo, lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Sí, el trabajo interno se nota muchísimo. Se nota impresionante. Sí, y es cuando la gente te dice, te veo tan bien. ¿Qué estás haciendo? Es como, uy, llevo llorando cuatro años en terapia. Pero ahí es cuando uno, cuando empiezas a sanar, es yo creo cuando empiezas también, pues sí, obviamente a sentirte mucho mejor y la gente lo nota. Ya cuando empiezas como a brillar, ¿no? Cuando te quitas como tanta carga y tanta creencia y tanto paradigma y tanto el que se supone que debo ser y no debo ser. No es que te los quites por completo. Ojalá y así fuera de mágico, ¿no? Sino que cuando empiezas a identificarlos y los empiezas a trabajar, ahí es cuando realmente pues empiezas a crecer y empiezas a sentirte mucho más cómoda con quien eres. Para mí ese yo creo que es el amor propio, así el autoconocimiento y el saber qué quiero y qué no quiero. Exacto. Pero eso tarda. O sea, yo creo que cuando todavía estamos en la etapa de querer convencer a los demás porque algo nos está funcionando, es como una etapa muy básica y muy primaria todavía. Cuando todavía estás en el, no, te lo juro que tienes que probar esto, por favor, porque es lo único que funciona y es lo que más me ha servido. Cuando tú ni siquiera, todavía ni lo integras, todavía ni lo logras y ya estás convenciendo al de al lado que lo tiene que hacer y que todos son unos... Sí, pendejos inconscientes, este... Sí, y ya te crees muy superior porque tú ya encontraste el hilo negro de la vida. Totalmente. Y si pasamos por ahí, ¿estás de acuerdo que todos hemos pasado por ese momento? Pues es que te empiezas a sentir bien contigo y quieres que las demás personas también se sientan bien. Creo que viene de un lugar muy genuino, ¿no? Y como de cariño y amor, pero al mismo tiempo, y algo que le agradezco muchísimo a mi terapeuta que me ha dicho, la vida de los demás es su vida y cada quien tiene su propio camino y sus propios procesos. Y hay gente que 100% está dispuesta... Pero el ego espiritual está canijo, ¿no? Ah, obvio, obvio, obvio. Y hay gente que sí está dispuesta a echarse el clavado y a aprender y a crecer. Y hay gente que no. Hay gente que no va a evolucionar nunca y que se quiere quedar ahí porque la verdad es que el hecho de crecer y evolucionar y ser consciente cuesta mucho más trabajo que vivir siendo la víctima de tus circunstancias. Claro. Es muchísimo más fácil vivir en ese plano de la victimización donde tú no tienes la mínima responsabilidad de nada y todo te lo hacen. Todos los demás tienen la culpa. Todos tienen la culpa de ti. El gobierno, la sociedad, el COVID, mi hermana, mi papá. Pero hacerte tú responsable de tu vida conlleva un montón de trabajo. Un montón de trabajo de mucho madrazo. Y es meterte a un lugar muy oscuro donde no todo el mundo lo soporta. Pero no vayan por la vida tratando de cambiar a las demás personas. No se los recomiendo. Es una pérdida de tiempo. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que le vamos a parar tantito aquí y vamos a hacer una pausa. Y yo creo que más bien vamos a hacer la parte dos. Vamos a seguir con el chisme, pero en otro capítulo. Me encanta, me encanta. Venga. Esto se puso muy bueno. Esto se puso buenísimo. Sí. ¿Podemos hacer parte tres después? Sí. Ahora va. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias por ver el video.